La guerra de la guerra Hace unos 800 años, surgió en Mongolia un genio de la guerra que conquistó medio mundo. Era hijo de Yesugai, caudillo de una pequeña tribu nómada. Este hombre predestinado, que cabalgaba junto a su maestro, se llamaba Temuhin, y había nacido para ser el príncipe de los conquistadores, Gengis Khan. Temuhin, Temuhin! ¡Suscríbete! ¡No! Te quería con vida, Yeshugai. Quería que los jefes de las otras tribus vieran cómo Hamuga, jefe de los Berkid, castiga a los que atraviesan sus tierras de pasto. ¡Traed los caballos! ¡Aguarda un instante! Hamuga, escucha mis palabras. Está escrito en las estrellas que el hombre que mate al hijo de Yeshugai morirá. Morirá en el acto y por su propia espada. Convéncete, poderoso señor. Lleva el signo de la sangre. ¿Cuál es su nombre? Temujín. ¡Hombre de hierro! Así pues, debo perdonarle a fin de que sea testigo de la muerte que voy a dar a su padre. ¡Temujín! A partir de hoy llevarás un collar. Será un yugo que pondré alrededor de tu cuello. ¡Temujín! ¡Temujín! ¡Gracias! 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 ¡Tírala! ¡A mí! ¡Tíramela! ¡Cógela! ¡Allá va! ¡Oh! ¡Mi pelota! ¡Cogédmela, por favor! ¡Mi pelota! ¡Gracias! ¡Aléjate de él, hermana! ¿Qué daño ha hecho ese muchacho para tener que llevar un yugo? Ya oíste las órdenes de Hamuga. Además, su padre era un enemigo de nuestra tribu. Vámonos de aquí. ¡Gracias! ¡Vámonos de aquí! ¡Gracias! 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 ¿Cómo te llamas? Temujín. Mujín. ¿Por qué han puesto ese cruel yugo alrededor de tu cuello? ¿Cómo te llamas tú? Bortei. Regresa al campamento, princesa. Ve con tus hermanos. No recibo órdenes tuyas, jamuga. Cierto, Bortei. Todavía no. A los perros hay que atarlos para que no se muevan de su sitio. ¡Sengal! Dame eso. Y ahora, hombre de hierro... ¡De rodillas! ¡De rodillas! ¡De rodillas! ¡De rodillas! Jamuga es muy valiente. Con un hombre encadenado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!